¡Ay, güey! Ya estamos de regreso aquí en Hachas con Platanito y seguimos con la guapísima y gran amiga Lorelí Mancilla. ¡Ay, güey! Con el señorón Luis Gallardo y Alex de Bando Macho para jugar esto que se llama De Frente a las Estrellas. ¡Mira bien qué luchón! ¡Mira bien qué luchón! ¡Empezamos con Lorelí! ¡Vamos, Lorelí! ¿Qué número coge Lorelí? ¿Cuál, cuál? El 7. El 7. ¿Cómo no? Yo no lo debo ver, ¿verdad? Ah, no lo ves. ¡Guau! ¡Qué personajazo! ¡Mira nada más! Y corre tiempo, Platanito. ¿Soy hombre? Sí. ¿Soy cantante? No. ¿Soy actor? Sí. ¿Tengo más de 40 años? Sí. ¿Hago novelas? No. Soy... ¿Qué? Ya me parecí. ¡Platanito! ¡No! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Se acabó! Lorelí, ¿sabes quién eres? Ay, soy... Sí. ¿Quién eres? Platanititito. ¡No! Era ni más ni menos que... ¡El galanazo de Brad Pitt! ¡Vamos con Alex de Banda Machos! ¡El escoge... ¡El escoge el número uno! ¡Señores! ¡Ah, no lo debes de ver! ¡Híjole! ¡Ese está facilísimo! ¡El público no le puede ayudar! ¡Vamos a guardar silencio y corre tiempo! Soy actor. Sí. ¿Cómico? Sí. ¿Feo? Sí. ¿Cuarenta años? ¿Más? Sí o no, nada más. ¿Internacional? Sí. Pregúntale. ¿Mexicano? Sí. No, no puede. ¡No puede hacer señas, Luis! ¡Dos, uno, tiempo! ¡Alex! ¿Sabes quién eres? ¡Chamfle! ¡No vas a ver! ¡No! ¡Chamfle! ¿Qué? ¿Verdad que sí? ¿Qué hice? ¡Silencio! No le ayude. Alex, ¿sabes quién eres? ¡Chespirito! ¡Eh! ¡Correcto! ¡Él por haberse lo ha regalado! ¡1 a 0! ¡Yo ni le dije nada! ¡Se lo bajaron por buenas por estar hablando ahí! ¿Qué? Yo dije… A ver, ahora sí te va a tocar. Venga, es el turno de placerito. Escoge un número. ¿Cuál número? El que vengo. ¿Cuál? 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 El 10. El que quiera. ¿El público dijo 9? Ok, el 8. ¿El qué? 8. ¡Oh, wow! Pon atención, Loreli. Muy bien. ¿Están listos? Y corre tiempo. Sale. ¿Soy hombre? No. ¿Mujer? Sí. ¿Cantante? No. ¿Actriz? Sí. ¿Actriz y cantante? Sí. ¿Guapa? No. ¿Fea? Muy fea. ¿Canto grupero? ¿Soy comediante? Sí. ¿Muy comediante? Sí. ¿Tomo? ¿Te dan 10 segundos? No sé. ¿Soy alcohólica? No. Sí. Sí. No. ¿Soy a ver? Ok, sale en velas. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Platanito, ¿sabes quién eres? Espérame, una última pregunta. ¿Tienen las piernas zambitas? Sí. ¿Carmen? Se la dijeron. ¡Campusano! ¡No! ¡Platanito! ¡Estaba cerca! ¡Carmen Salinas! Por el apellido. A ver, el señor Luis Vallardo pasa al frente y escoge el número de los números. ¡Ay, yo delito! ¿Cuál número lo usa? El número nueve. Muy bien. ¿Cómo le va a ver? ¡Ah, guau! Pon atención, Alex. Mira nada más. ¡Qué chulo! ¡Guau! Y corre tiempo. ¿Soy hombre? Sí. ¿Mexicano? No. ¿Cantante? No. ¿Actor? No. ¿Escritor? No. ¿Quedan diez segundos? Es... Híjole. ¿Español? No. ¿Norteamericano? No. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Don Luis Vallardo, ¿sabe usted quién es? Marciano. ¡Ah! ¡Curaja! No sabe... Dígame un nombre, un nombre. ¡Boxeador! Sí. ¿Quién es? Soy boxeador. ¿Quién es? Eh... John Tempsi. ¡No! ¡No! Era ni más ni menos que Manny Pacquiao. Y el Pac-Man aún así sigue ganando el equipo de Luis Vallardo y de Alex de Banda Machos. Y es el turno del Loreli que escoge uno de los números. Loreli. ¿Cuál? El cuatro. Vamos, Loreli, por favor. Concéntrate. No manches, está regalada. Mira, está la mitad regalada y... Corre tiempo. Pregúntale, Loreli. Sí. ¿Actriz? No, sí. Sí, sí. ¿Tengo más de 40 años? Sí. ¿Soy mexicana? Sí. Sí. ¿Hago novelas? El público no ayude. Claro que sí, Talía es mexicana. ¡Ah! ¿Qué? ¿Me echaste a perder? ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? ¿Se la dijiste? No me contaste nada. No dije. ¿No? No, ni me dijo nada. ¿Verdad que no escuchaste que dije Talía? Ahí está. ¡Ay! No, 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 perdió. ¿Qué? ¿Por qué? Sí. ¿Qué? ¿Por qué me está diciendo? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas también? Pero no, es que tú… Señoras y señores, el equipo ganador viene para acá. Los ganadores son Luis Bañardo y Alex de Banda Machos. ¡Eh! ¿Qué te enojas de dar cuenta de la gente? Tuvo la culpa. Sálganse todos. Sálganse todos. ¿Crees que no me iba a dar cuenta de la trampa? No, manches, ¿qué? No, pero mira, no te preocupes. Ven, porque es mi programa y yo gané. ¡Gracias! 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 Tenemos la música de Banda Machos aquí en Noches con Platanito. ¡Ganamos! ¡Gracias, ganamos! Es mi programa y yo siempre gané. ¡Ganamos! ¡Suscríbete al canal!